la gente como están buenos días chicos vamos a hablar un poco sobre algo más avanzado que son los tracks en español no sé cuál será la palabra pero bueno son las ventajas que se obtienen cuando se va a explicar para que se entienda bien cada arma cada objeto tiene entonces tiene bueno hasta tres stats pero los stats base de cada cosa en este caso este espadón tiene por ejemplo fuerza al principio tiene crítico el segundo o chance crítico y generación de estamina el tercero no está básico no van a cambiar en el arma siempre te van a salir con los mismos estos son como dije está básico ahora nada cuando cuando tú haces una arma hasta cuando te hace un arma verde o cuando te cae un arma su o cuando creas un arma su o cuando no cuando tienes el de alguna arma cada una de estas armas o cada uno de estos cascos o lo que sea cualquier tipo de equipamiento que te cae con un trade donde dice trae trabajo y en este caso por ejemplo es culta on speed la velocidad del culta o sea la velocidad es la velocidad del enfriamiento de habilidades y demás más 1.5 el que yo tengo puesto el casco que tengo puesto tiene mil yendo es endurecimiento ahora como dije cada uno de estos viene con algo distinto ahora esto da para mucho da para muchas explicaciones pero voy a tratar de hacerlo todo en un vídeo para que se entienda ojalá que se pueda entender y si no pregúntenme ya otro vídeo pero por ejemplo cada guía tiene una forma de hacer esto diferente a la otra hay que tenerlo claro pero por ejemplo yo quisiese subir el trade voy a centrarme en cómo subir los trades como porque porque cómo obtener un trade es es así que o sea si yo por ejemplo tengo estos guantes no tengo no sé un ejemplo tengo estas cartas y yo quisiese que acá es el chance crítico y no quitar chance danse y no y no chance crítico tendría que agarrar y meterme acá y poner como adquirir y acá más si solamente tengo dos opciones una es una raid 2 es una pero es una raid de guild que no es la mejor opción de cacería es prácticamente en los orcos todos los orcos votan buenas cosas generalmente pero bueno y ahí lo tendría 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 que buscar esa daga hasta que me saliera con abajo no en la parte de abajo donde dice traes me saliera con chance con cuando me salga con hit hands yo lo que tendría que hacer es meterme a equipamiento seleccionar el arma o sea cambiar esto obviamente a traes seleccionar el arma y tener otra arma igual a esta para poder agregar para poder o sea mira lo voy a explicarlo para para que para poder para poder subir de su para poder subir de nivel un trade o sea para poder subir de nivel una habilidad de estas solo necesitas una arma de cualquier tipo una arma de cualquier de cualquier tipo que tenga critical hit chance para subirla de nivel hasta nivel 3 vas a usar varias de estas armas de cualquier tipo para subir el trite de nivel lo que claro puede ser un arma de cualquier tipo para subirla de nivel pero para agregar un trite tiene que ser la misma arma la misma arma con un trite diferente o sea yo quisiera agregar en esta arma por ejemplo chance crítico tendría que tener una daga igual a esta pero con chance crítico y luego para subir de nivel es chance crítico tendría que tener cualquier arma con chance crítico y así es como se van subiendo de nivel que van poniendo los strikes para que sirven los los strikes sirven para poder hacer más daño con distintos objetos o para aguantar más daño o para tener más crítico bueno eso se va a servir o más maná o más vida para eso sirven es la forma de hacerte más poderoso hoy por hoy en el juego el máximo poder máximo que tenemos acá abajo es de 3000 yo tengo dos mil 34 por qué porque yo subió mi strides acá he subido a mi strides acá porque tengo objetos morados aunque no subí estos trites porque es muy caro por ahora y es muy difícil carlos eso me falta subirlo de nivel porque he subido esto de nivel que no más nueve y así sucesivamente uno va agregando estos trites a armas solamente si te sirven ahora no yo vuelvo a decir no digo que sea fácil pero quería que entendiesen cómo funcionan los trites o para que tengan una idea de lo que están haciendo siempre que quieran un trite de algo fíjense primero siempre que quieran mejorar los trites de un arma lo que tienen que hacer es fijarse si ese arma o ese casco o esa armadura o ese brazalete o ese nillo o lo que sea que tengan tiene primero las habilidades pasivas o sea las habilidades base una vez que se fijaron en eso tienen que fijarse si ese pantalón o lo que sea tiene ese trite que ustedes necesitan probablemente en español no se llama trite tiene algún otro nombre pero tienen que fijarse en ese trite que están para subir una vez que ustedes estén 100% seguros de que ese trite que ustedes necesitan ahí empieza todo esto de poder ponerse a subir y encontrar objetos que suban de nivel ese trite ya ahora yo creo que ese es el vídeo por el día de hoy la verdad porque no quiero expandirme a otras cosas porque hay más cosas que voy a entrar al canal pero esa es la base del trite y para eso espero que se haya entendido espero que haya quedado claro si tienen dudas pregúntenme o respondiendo tengo problemas pero por favor lo único que les explico hagan esto con calma no se equivoquen en este juego realmente no hay una pu... no hay una... es un juego que demande subir de nivel todo inmediatamente no es un juego que te necesites invertir 20.000 horas al día no es necesario solamente lo puedes hacer si es que quieres ya y es eso y nada ya saben suscribanse, like, comenten y compartan el canal ya los veo en el siguiente vídeo un saludo un saludo Gracias.